Ya chicos, espero que estén súper, súper, súper bien. Vamos a comenzar con nuestra lección de inglés. Today is jueves, 22 de octubre. Iba a decir October. October the 22nd, 22 de octubre. Chicos, ¿alguien me podría ayudar? ¿Me podría decir qué hicimos o qué materia vimos la clase anterior? El martes anterior, last Tuesday. ¿Quién me lo recuerda? Clothes, perfecto, caro, excelente. Clothes. ¿Qué prendas de ropa vimos chicos? ¿Quién se acuerda? Hacía grandes rasgos. ¿Puedes decirme algunas piezas de ropa? Algunas prendas de ropa en inglés. Boots, muy bien. ¿Qué es lo que era Boots, Sophie? Chicos, ¿por qué están tan mudos hoy día? ¿Qué les pasó? Jacket, excelente. Muy bien. Boots, botas, jacket. Swim suit. El resto, la Marte y la Anastasia. Swim suit. Swim suit. Claro, ¿qué es lo que era Swim suit? A ver, traje de baño. Very good, excellent. Swim suit. Very good. What else? ¿Qué más? T-shirt. Very good, Sophie. ¿Qué les dice una t-shirt? Polera. Very good. Y si decíamos shirt, solamente shirt, se lo voy a escribir ahí, miren en el chat. Si decíamos shirt, camisa. Very, very good. Excellent. T-shirt es polera. And shirt, camisa. Super bien. And if I say, bueno, vamos por acá. Globes. Creo que era globes. Guantes. Guantes, perfect. And, listen, when do we use globes? ¿Cuánto usamos globes? In winter, in summer? What do you think? In winter. Winter, very good. Umbrella, dice la Anastasia. Perfect. Umbrella es un accesorio para guas. Otro accesorio que vimos es sunglasses. ¿Qué es lo que era sunglasses? Lentes de sol. Lentes de sol. Very, very good. Perfect. Lentes de sol. Excellent. So, let's see. Vamos a revisar. Shoes. Very good, Anastasia. Zapatos. Boots. Botas. Globes. Guantes. Jacket. Una chaqueta. Jumper. Puede ser un sweater. Un chaleco. Scarf. Creo que era scarf. Scarf. Palda. Very good. Shoes. Como dijo la Anastasia, zapatos. Skirt. Las niñas usan skirt para el colegio. Skirt. Falda. Falda. Very good. Socks. Socks. Calcetines. Calcetines. Excellent. Sanglas. Ya lo dijimos. Swimsuit. Traje de baño. El tracksuit. ¿Qué es lo que era un tracksuit? Un conjunto. Buzo. Es un buzo. Un conjunto de buzo. Correcto. Un enterito. Exacto. O sea, no es enterito. No es necesario que sea enterito. Puede ser chaqueta y pantalón, pero son iguales. Es del mismo conjunto para que se entienda. Trainers. Zapatillas. Zapatillas. Y tenía otro inónimo también. Trainers. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Es como un deporte. Con pelota y raqueta. Eh, flippers. ¿Cuál es? ¿Debes? Tenis. 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 Yes. Very good. Tenis. T-shirt. Dijimos la polera y umbrella, como dijo Anastasia, el paraguas. Perfect. Very good memory. Antes dimos el clima. OK. Let's move on. Vamos a hacer algunos ejercicios para poder aplicar un poquito, chicos, esta parte del vocabulary. Tenemos acá number three. Estamos en la lesson two. Yes. Yes. Lesson two. It says, write the words in the correct column. Escribe las palabras en la columna correcta. Use your dictionary to find the definition of new words. Si no saben alguna palabra, podemos buscarla. Esa es la idea. Wait a second. Voy a poner un cuadro de texto. Text box. So I can write. Wait, wait. Voy a poner otro por aquí. Insert text box. Ahí. Perfect. OK, guys. So I'm going to read the words in this box. Voy a leer las palabras de esta cajita. And you have to tell me. No, yo no veo los cuadritos en el dossier. Y si ya lo dijo es que me salí porque me llamaron. ¿Cómo no los ve? ¿No ve la guía, Alonso? En la guía no se ve. Donde aparece... Close for... Winter. No, porque este lo puse yo acá en el computador. Es para yo poder escribir. Pero lo puse yo, mira. Aquí lo... La guía no traduzco algo. Pero dice Close for Winter, ¿cierto? Sí. Dice. Sí, sí, dice. Ah, ya. Perfecto. Ahí van a ver que... Lo voy a sacar para que puedan... Lo puedan ver ahí. Y ahora sí. Ya ahí... Así lo ven ustedes, ¿o no? Ven como los papelitos solamente. ¿O no? Sí, no. ¿No se ve nada? ¿Ni siquiera dice Close for Winter o Close for Summer? ¿Ahí usted dijo? No, eso sí se ve, eso sí. Ah, ya. Sale el título. Perfecto. Sí. Entonces, tenemos swimsuit, cap, jacket, slippers, boots, flip-flops, globes, dresses, scarf and shorts. Veamos acá. El swimsuit. ¿Qué es lo que era swimsuit? Traje de baño, ¿no? Traje de baño. Very good. So, you use a swimsuit in winter or in summer? Summer. Normalmente. Summer. Very good. So, we are going to ride swimsuit in summer. Perfect. Excellent. Voy a poner un guión. Vamos por acá. Cab. Chicos, un cab es un yoki. Es el yoki que ustedes usan. El gorrito. So, summer. Very good. Cab. You have to say cap. La tapa del lapicico también se llama cap. Por si acaso. Es que va encima, es como una tapita, un gorrito. Cap. Jacket. Winter or summer? Winter. Winter. It's for winter. Yes. Very good. Jacket. Wait a second. Oh, oh my God. Jacket. Perfect. Sleepers. ¿Qué son el sleepers? Zapatillas. Ya, pero ¿qué tipo de zapatillas son? ¿Qué creen ustedes? Sleepers. ¿Zapatillas de deporte? Ah, ah. Con, así de esas, como cuando vas a un cumpleaños. Tampoco. Tampoco. Son pantuflas. Las slippers. La que estoy un preocupo y ahora se me olvida. Correcto. El slippers. Es que, profe, yo ya lo sabía que ahora estoy con zapatos, por eso no me di cuenta. Ah, tío, con razón. Por, slippers. Sleep de dormir. O sea, se parece un poco la palabra, pero no se escribe igual. Pero sí, muy buena asociación, Cristóbal. Perfect. Slippers. Son pantuflas. Vamos a ver las pantuflas. Winter or summer or both. Los dos. Yo las ocupo en las dos. Both. Both, ok. So, we're going to write it in both categories. Sleepers. Excellent. Boots. Winter or summer. Boots. Winter. Yes. Very good. Flip-flops. Aquí los pillé. Flip-flops. Winter or summer. ¿Qué son las flip-flops, chicos? A ver, ¿a quién se le ocurre? Flip-flops. We usually wear flip-flops when we go to the beach. Cuando vamos a la playa, normalmente usamos flip-flops. ¿Qué son? ¿Chemplecas? Son hawaianas, esas que, no sé cómo le llaman a este. Hawaianas, chanclas. Chancletas. Chancletas. Esas mismas. Slippers. O sea, flip-flops. No son sandalias, Marty, porque las sandalias se dicen sandals. Y no es ese tipo de sandalias. Mira, te voy a mostrar unas flip-flops. Para qué. Flip-flops. Espérenme. Les voy a compartir unas flip-flops para que puedan ver. Espérenme. Espérenme acá. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, sí se ve. Estas son las flip-flops, guys. Este tipo de chancla, de chancleta. Las flip-flops. Y las sandals no es la misma, por favor. Profe, eso es muy peligroso porque con eso nos pegan las madres. Claro. No se portan mal. Estas son las flip-flops, guys. Volvemos a la clase. Espérenme. Acá, entonces. Quedamos en globes. Winter or summer globes. Winter. Winter. Very good. Chicos, se ve la presentación, ¿cierto? ¿Volvió? Sí, tío. Excelente. Winter. Winter de lluvia. Ah, pues de winter. I'm sorry. Boots. Globes. Dress. Normalmente, dress. ¿Cuándo usan un dress las chicas, las girls? Summer. Summer. Very good. ¿Qué es dress, guys? Vestido. Vestido. Perfect. Scarf. Winter or summer? Winter. Winter, yes. Winter. Hoy digo otra vez. Scarf. And shorts. Winter or summer? Summer. Summer. Very good. Shorts. Cuando se vistan, tienen que decir shorts, no más flores. Por favor. Shorts. Una palabra del inglés. Shorts. Shorts. Pantalones cortos. Shorts. Very good. So, for winter, we say jacket, slippers, boots, gloves and a scarf. And for summer, you have to use swimsuit, traje de baño, cap, un gorrito, un yogi. Sleepers. Dijimos para ambos, pantuflas. Flip flops. Son hawaianas. Son hawaianas. Sanclas. Dress. Vestido. And shorts. Pantalones cortos. ¿Completaron, chicos? Are you ready, guys? Ready. Ready. Perfect. What about the rest? Ready? La Marti, ¿no? Esperamos, la Marti. Alonso Guzmán, Alonso Valdivia, Anastasia Anto, Catalina Catalina La Monse Cristóbal, Emilio Ian, Jan Joaquín, Luis, Martín ¿Tío, estaba tomando la lista o cómo? No, le estoy avisando para que me avisen si estamos listos Ah, sí ¿Listo? Ok Listo Ok, perfecto ¿El resto está listo? Ok Chico, ¿quién está con el nombre de Catalina Jaña? La Montero Ay, yo sabía, lo sabía, tenía una duda La Monse, perfecto La Monce, Montero Yes Thank you Catalina Monse Ya chicos, let's move on Avancemos Acá tenemos una especie como de adivinanzas Yo los voy a ayudar Ojalá que me respondan en inglés Please English, please So, letter A It says We wear it Lo usamos Around Around Our neck Here ¿Qué sería? Scarf Scarf, very good Lo usamos alrededor del cuello Scarf Bufanda Excellent We wear it around our neck Lo usamos alrededor de nuestro cuello Our O our neck Letter B They keep our hands warm in winter So, we wear it on our hands So, we wear it on our hands So, we wear it on our hands To keep it warm Gloves 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 Very good Excellent Bien, a estación Claro, perfect Gloves Ah, que es ordenador del profesor A ver, lo voy a poner más acá Ahí Letter C We wear them on our feet On the beach Lo usamos a nuestros pies en la playa O cuando vamos a la playa en realidad Flip-flop Very good Flip-flop 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 Excellent Alonso, los slippers son las pantuflas No, no me equivoqué Flip-flops Las chanclas jaballanas Very good Letter D We wear it to go swimming El nombre dice Swimming Swimsuit Swimsuit Very good Ah, ¿dónde salía? Swimsuit Traje de baño Chicos, la palabra suit Este que se escribe suit Suit Significa traje Swimsuit Traje de baño Letter E We put them on before our shoes Lo usamos Antes de usar los zapatos Sucks Sucks Very good Excellent Sucks Alcetines Sucks Qué bien Chicos, miren, quiero que pongan atención acá El verbo Usar En inglés Léalo como yo lo voy a decir Usar Se dice Wear Wear Y se escribe de esa manera que está ahí Wear Significa usar en inglés De usar una prenda Por ejemplo Por ejemplo I'm wearing Estoy usando A blue t-shirt Sorry A blue shirt Estoy usando una camisa azul I'm wearing Estoy usando una camisa azul I'm wearing a blue shirt What are you wearing? ¿Qué estás usando? Wear Usar Por ejemplo A ver Estoy inventando Martina is wearing a red dress Martina está usando un vestido rojo Red dress Wear Es el verbo usar Por si acaso Wear Para que lo noten Wear Lo voy a preguntar en la prueba Verbo usar Is wear Ok chicos Vamos al ejercicio Estamos listos? Are you ready? Did you finish? Did you? Chicos terminamos? Exercise 4 Yes El resto chicos Did you all finish? Sí Yes Ready Ok perfect Let's move on to exercise 5 Look Ahora ustedes me van a decir Pero Espérenme Voy a abrir un cuadro de texto aquí Text box En el cuadrado azul del 12 Se alcanza a ver solo un poco ¿Sale cortado? O sea En el cuadrado azul Como nosotros lo tenemos en plomo Solo se ve un poco el cuadrado Pero en el amarillo no se ve nada Pero es para que escriban En todo caso chicos Si yo se los puse acá Para que se viera bonito Pero Es para que puedan escribir Más que nada Pero se ve la Mary ¿Cierto? La niña Sí Sí se ve Ok perfecto Ok guys It says Exercise 5 It's summer And Mary is going out Es verano Y Mary va a salir Classify the items Between what she needs And what she doesn't need to wear Tenemos que escribir Lo que ella necesita Y lo que no necesita Recuerden que es Verano It's summer Summer So Veamos ¿Quién necesitaría la Mary In summer? T-shirt ¿Qué cosa? T-shirt T-shirt Ok perfecto Una polera Excelente What else? In summer Sunglasses Sunglasses Perfect Shirt Shorts Excellent What else? Más In summer ¿Qué podría llevar De vacaciones En su maleta? Flip flops Flip flops Flip flops Excellent Flip flops What else? Swimsuit Swimsuit Yes Swimsuit No queda todavía Dress Dress Very good What else? ¿Cómo se decía falda? ¿Cómo se decía falda? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? T-shirt T-shirt Sunglasses Shorts Flip flops Swimsuit Dress Skirt A ver Veamos por acá ¿Qué más tenemos? Sunglasses Sunglasses Ya los pusimos ¿Podría necesitar Un tracksuit? Un traje de buzo Buzo Para hacer ejercicio Sí Sí Yes Very good Un tracksuit Perfect ¿Estamos bien ahí o no? Sí ¿Qué cosa? Trocers Trocers Very good Pantalones Yes Algo más de verano Yes No Creo que estamos bien Let's Ride Slippers Slippers También Very good Oh Me equivoqué Slippers Perfect La Martina Faria Dice Sandals Sandals Ok Very good Sandals Sandalias No había visto el chat I'm sorry Sandalias Sandals ¿Tú? Veamos el cuadrito de acá ¿Qué cosa? Cars En los que no necesitan O los que necesitan En los que no necesitan ¿En los que no necesitan ¿Qué cosa? Globes Globes Very good Pasó que me dijo No lo entendí muy bien ¿Qué está hablando de encima? Cars Very good Panda Boots Boots Very good Jacket Jacket Excellent Socks Socks ¿Qué más? Socks ¿Necesita socks O no necesita socks? Eh, sí Sí necesita yo creo ¿Cómo va a usar las zapatillas sin socks? Es lo que no tiene que llevar Globes Scarf Boots Jacket Umbrella Umbrella Ah, yes Very good ¿Qué más? Eso ¿Cómo tenemos por aquí? ¿Un jumper? Un jumper Yes Very good Jumper o sweater Voy a poner jumper Snot Sweater Yes Anything else? ¿Algo más? Guys Yes No You have to tell me En el jumper Sinto una cap Very good Acá voy a llevar una cap también Yes Cap Vamos a subir el cuadrito Ahí Perfect ¿Algo más? Para la maleta ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más chicos Profe Dígame Trainers para Estoy feliz ¿Sabe por qué? El summer Trainers para el summer Ok ¿Por qué Alonso? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué estás feliz? Qué bueno Porque entre hoy día O mañana Me voy a la playa Ay, qué entretenido Tendría que llevar Lo que va a llevar a Mary Para la playa Y obligatoriamente Mi play También para jugar Pero no es la idea Ojalá que te desconecte Un poco de la pantalla Sí, pero mi papá Dijo que lo llevara Cuando sea de noche Y así juego Como está A las 5 de la mañana Con mi hermano Oh my god That's too late Muy tarde Alonso Me traicionaste Ya chicos Focus, focus Atención Concéntense Listo, entonces Con la Mary ¿Copiaron chicos? Lo que Mary needs And she doesn't need Ready Ready, ok Ok, ok, ok El resto Are you ready guys? Profe, ¿qué le pasa? Va muy rápido I'm sorry Dígame pues Me tiene que avisar Ya, esperamos Que yo pienso Que van escribiendo Conmigo I'm sorry Ustedes me avisan Me tienen que decir Por chicos Entonces For the summer She needs T-shirts Sunglasses Shorts Flip-flops Swimsuit Dress Scare Tracksuit Trousers Slippers Sandals Socks Cap and trainers And she doesn't need To wear No necesita usar Globes Scarves Boots Jackets Umbrella Jumper Or sweater So she will pack Las cosas de aquí Y las cosas de acá No Cuadrito amarillo Lo necesita Y el Celeste No She doesn't Need it Vamos a poner un check Eso sí lleva Esto no lleva Ok guys Are you ready Chicos Tío Dígame La Anastasia Le está hablando Por el chat Ah no había visto Dígame Anastasia La escucho Y usted tiene poca batería Bueno Anastasia Si es que tiene que salir No hay problema No se preocupe Queda presente igual No problem Glasses era Si Martí Glasses es lentes Y sunglasses Es lentes de sol I'm a crack Are you guys ready Did you finish ¿Están listos? ¿Terminaron? Ready Ready Maxi Did you finish Maxi ¿Release? Yes 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 Ok perfect Let's move on Ya chicos Esta es la parte de gramática Que vamos a revisar Que vamos a revisar en esta lección Thank Joaquín Perfect Ok guys Para preguntar ¿Qué estás usando? ¿Qué estás usando? Por ejemplo Alguien está vestido muy bonito Y dice Oh ¿Qué estás usando? Qué bonito What are you wearing? Esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿Qué estás usando? What are you wearing? Eso se le pregunta a una persona directamente Por ejemplo Yo le pregunto a Matías Oh Matías What are you wearing? ¿Qué estás usando? Y para responder Utilizamos esta respuesta Miren I'm wearing Estoy Recuerden que I am Puede ser yo soy O yo estoy Eso ya lo vimos I'm wearing Estoy usando A Una Por ejemplo T-shirt Estoy usando una polera I'm wearing a t-shirt Estoy usando una polera What are you wearing? I'm wearing ¿Qué sucede chicos? Cuando Preguntamos por otra persona Por ejemplo ¿Qué está usando Peter? O ¿Qué está usando él? What is he wearing? La pregunta cambia Miren Para preguntar a una persona directamente Es What are you wearing? ¿Qué estás usando? ¿Qué pasa cuando le preguntamos ¿Qué está usando él o ella? Oh What is he wearing? O what is she wearing? He Recuerden que era él Creo que era she Ella Ella Very good Entonces What are you wearing? ¿Qué estás usando? I'm wearing A Black t-shirt Estoy usando una polera negra Oh What is he wearing? ¿Qué está usando él? What is Matías wearing? Matías Is wearing shorts Matías Está usando shorts What is she wearing? What is Carolina wearing? Carolina Is wearing pants Está usando pantalones What is And what is He or she Es para preguntar por él O por ella O podemos usar el nombre propio de la persona Acá sale Peter And Sarah And what are you wearing? ¿Qué estás usando tú? What are you wearing? Tenemos entonces tres preguntas Miren What are you wearing? Que está en el título ¿Qué estás usando tú? Se lo voy a subrayar Ahí Como que Gordo el lápiz Espérate Ahí What are you wearing? ¿Qué estás usando tú? Acá tenemos What is he wearing? ¿Qué está usando él? What is she wearing? ¿Qué está usando ella? Por ejemplo Chicos, lo pueden inventar A ver Carolina Yo te pregunto What are you wearing? ¿Qué estás usando? Caro ¿Cómo me respondería? I'm wearing jeans Very good I'm wearing jeans Excellent Súper bien Martina Parías What are you wearing Martina? Lo puede inventar Lo puede escribir también What are you wearing? I'm wearing Very good Esa es la respuesta correcta Dime cualquier cosa I'm wearing Something A chicken suit Un traje de pollo Very good A costume Un disfraz A ver A ver Matías Retamal What are you wearing Matías? What are you wearing? The child The shirt Ya Pero te falta algo antes ¿Cómo se respondía? Mati I'm wearing a t-shirt Very good I'm wearing a t-shirt Excellent Muy bien Mati Super bien A ver Chicos A ver Alonso Guzmán What are you wearing? Alonso Wearing T-shirt Red Te falta algo Te falta algo I'm wearing Otra vez I'm wearing T-shirt Red Ya Listen Cuando decimos el color de la prenda Alonso Te lo comenté en la clase anterior Primero el color Y luego la prenda Por ejemplo Si es roja Como en tu caso I'm wearing A red T-shirt Estoy usando Una polera roja Mira acá el ejemplo Aquí dice Peter is wearing A black sweater Un suéter negro Entonces si tu polera roja I'm wearing A red T-shirt Estoy usando Una polera roja A ver Que más tiene el micrófono A ver A ver A ver A ver Maxi Belis What are you wearing Maxi? Profe ¿Cómo se decía? Grease En inglés Grey Grey En español sería Estoy como usando Una polera gris Ya ¿Cómo se decía en inglés? I'm wearing I'm wearing A grey A grey Ya ¿Y la polera? Eh No entiendo T-shirt Ah T-shirt Very good Mira la Marti Fane dice I'm wearing a yellow jumper Excellent Estoy usando Un chaleco amarillo Maxi me dijo I'm wearing Mira Maxi Te lo voy a escribir en el chat I'm wearing Estoy usando A grey T-shirt T-shirt Uy Se me perdieron Ah Ahí I'm wearing Jeans I'm wearing A jeans Caro mira Qué buena tu pregunta Cuando la prenda Es una sola cosa Estoy usando Una polera I'm wearing A t-shirt Pero los pantalones Como son Dos piernas Se dice Jeans solamente I'm wearing Jeans No A jeans Los pantalones se dice Jeans No A jeans O I'm wearing Pants Ahí sí I'm wearing Trousers También Pero jeans You have to say Jeans No A jeans Porque tiene dos piernas En ese sentido Sería I'm wearing Jeans Yes It was good It was perfect I'm actually Wearing White T-shirt Very good Muy bien Marte Ahora supongamos Que yo le pregunto A la Caro Qué está usando El Matías Matías O sea Caro What is Matías Wearing Invéntame Caro Lo que sea What is Matías Wearing He Is He's 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 Wearing A A red T-shirt Very good He's Wearing A red T-shirt Yo le pregunté Lo voy a escribir acá What is Matías Wearing Que está usando El Matías Y la Caro Me responde He is Wearing Él está usando A red T-shirt Very good Él está usando Una polera roja A ver Marte Farías Marti What is Carolina Wearing Que está usando La Carolina Marti ¿Cómo respondería? Aquí está todo eso ¿Cómo se responde? Aquí Marti How would you answer? ¿Cómo responderías a eso? Carolina Is wearing A blue sweater Perfect Carolina Está usando Un sweater Azul Very Very good Matías Retamal Mati What is Alonso Wearing Mati What is Alonso Wearing Metan cualquier cosa Mati Mati Are you there Alonso ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo se lo escucho Y al Mati No Ahora sí Ahora sí ¿Me escuchas? Ya ¿Me llamas de ver? Al Alonso Is wearing A black sweater Very good Alonso Is wearing A black Black sweater Perfect Alonso Is wearing A red sunglasses Perfect A ver Alonso What about you Alonso What is Valeria Wearing For example Alonso Try to make up something Inventa algo A ver Ah ya invento ya A ver A ver Valeria Is wearing Choice No Black Choice Very good Valeria is wearing Black shoes Perfect Muy bien chicos Esa es la idea Esa es la idea Eso es lo que quería que comprendieran Recuerden What are you wearing? ¿Qué estás usando tú? Respondemos Lo voy a escribir acá Con este mouse I'm wearing Estoy usando Wearing Se dice necklace Como collar Wearing Necklace Estoy usando Y luego la prenda What are you wearing? I'm wearing What is he wearing? Or what is Alonso Wearing Or what is Carolina Or what is Martina Respondemos He is wearing Or she is wearing Él está usando Ella está usando Esa es la forma correcta Hagamos este ejercicio cortito Lo último y terminamos Y profe Una pregunta ¿Cómo se dice muela Y cómo se dice suelta? ¿Muela? Sí, primero muela Dice chus ¿Cómo? Chus Chus Ya ¿Y suelta? Mira Loso ¿Has visto que En los celulares Tienen Una cosa que se llama Bluetooth ¿El Bluetooth? Sí Sí Yato Chus Es muela Chus Bluetooth ¿Y cómo se dice suelta? Suelta se dice luz Luz L-O-O L-O-O-S-E Luz Eso es como Tengo Suelta Una chula H es luz Dígame Caro Mira el chat El chat Julián is wearing A black pattern shirt Very good Muy bien Ahí te faltó El is Te dice Julián Is wearing A black Very good Muy bien chicas Excelente Esa blusa Chicos La blusa Es para niñas Solamente El nombre Es a shirt La blusa Por ejemplo Para que sepan Vamos con el Number 7 Dice Complete the sentences With the correct form Of verb to be Aquí nos vamos a complicar Un poquito Acá tenemos Tim Is wearing A black hat Tim Are wearing A black hat Or Tim Are wearing A black hat ¿Cómo sería? Is 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 Very good Is wearing Excellent Is Is wearing A black hat Está usando Un sombrero negro Perfect Very good They ¿Se acuerdan Cómo se respondía Con They They are They Is Very good They are Wearing Winter Clothes ¿Qué significa eso? They Are Wearing Winter Clothes A ver A ver Tío Yo sé ¿Qué me dijo yo? Es closet La primera Quiero agustir La primera Es closet Y la otra No me acuerdo Lo único Más que me acuerdo Es que es closet Bien Qué buena Viste También me alegro Lo único Que es Clothes Es que es closet Y Este closet De acá Y lo otro No ¿Ellos O ellas Están usando Rapa de invierno? Yes Very good Agustín Clothes Este de acá Significa Clothes Clothes Significa Ropa Clothes 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 No closet Clothes Soy muy malo Para inglés Tío No Hay que estudiar Solamente Leyendo en inglés Leyendo en inglés Soy un poco malo Así que la respuesta Soy un Bien Leyendo Soy malísimo Solamente Solamente hay que practicarlo Agustín No se preocupe Entonces dice They are wearing winter clothes Ellos están usando ropa de invierno Chicos recuerden que el verb to be Tiene tres formas Is Lo voy a escribir aquí Is Am Y are Y depende chicos De quien realiza la acción Recuerden He is wearing I am wearing You are wearing They are wearing Number three Chloe Chloe El nombre de mujer Wearing a pink dress ¿Cómo sería? Chloe is Chloe am O Chloe are Chloe is Chloe is Chloe is Yes Very good ¿Qué significaría en español? Chloe is wearing a pink dress Chloe is Chloe is Very good Chloe is Chloe is wearing a pink dress Está usando un vestido rosado Excellent Number four Bruce Es nombre de hombre Bruce Bruce Are Bruce Am O Bruce Is Wearing Blue jeans Bruce Está usando un Blue jeans Muy good Bruce Is Wearing Blue jeans Bruce Es una persona Marty Bruce Is Profe Wearing blue jeans Dígame, Alonso Mire, le cuento un chiste cortito Espérame, espérame ¿Cuál es el hermano vegetariano de Bruce Lee? Broccoli Ah Verdad Very funny Number five We We Nosotros Wearing uniforms Nosotros estamos usando uniformes Y nosotros Ay, qué buena Vería We We Is We Am O We Are Guys We Are We Are Yes Nosotros estamos usando uniformes Chicos, este lo vimos anteriormente Lo hemos visto durante todo el año El verb to be Y lo vamos a usar siempre, siempre, siempre No pueden olvidar el verb to be Am Is O Are Ser O Estar Scott Nombre de hombre Scott 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 Is Is Wearing Wearing sandals ¿Qué está usando? Sandalias Sandalias Yes Very funny Dígame, Marty ¿Por eso qué cosa, Marty? Hay varios Is Tim Is Chloe Is Bruce Is Scott Is Recuerden que, chicos, que el Is Lo voy a escribir por acá, espérenme Para que la noten Ah, en el Bruce, ¿verdad? Estaba puesto Ahí No me di cuenta Chicos, recuerden I am He She And It También son Is 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 You We They Are I am Yo soy o yo estoy He is Él es o él está She is Ella es o ella está It is Eso es o eso está You are Tú eres o tú estás O ustedes son o ustedes están We are Nosotros somos Nosotros estamos They are Ellos son Ellos están Eso, chicos, es la base de todos los tiempos verbales Tenemos que saber los Los personal pronouns Y el verb To be Am Is Are Son tres formas Ya, chicos Questions Preguntas Preguntas Nothing No No Ok I'm going to take a picture of the List Wait a second Toma una foto de la lista Alonso Luis Martín Vicente Ok Perfect Espérame, chicos Profe El angustín se dolió Pero sí está Ok Thank you, Karol También estaba la Anastasia también en la lista Sí Ya, chicos Vamos a quedar hasta aquí Espero que tengan una linda tarde Que comen un almuerzo rico And see you next week See you next Tuesday Nos vemos el próximo martes Bye, bye, guys Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye